Nadie sabe por qué paraban, o mejor dicho, las verdaderas causas por qué paraban no las pueden expresar, porque es un paro completamente desestabilizador, un paro que no tiene nada que ver con nada, la actividad agropecuaria hoy está pasando su mejor momento de décadas, de décadas, número en mano, busquen en la vuelta que quieran, que por supuesto hay problemas, hay problemas en todas las actividades del mundo, en todas las épocas del mundo, nadie te puede firmar un decreto de la felicidad, decir Tomás, esta actividad no tiene ningún problema nunca, porque el gasoil no era un problema porque no se dejó de sembrar una hectárea por falta de gasoil, se dejó de sembrar alguna hectárea de trigo por el tema de la lluvia, que es un problema grave, nosotros en nuestra zona tenemos una sequía muy grande, el paro lo único que buscaba era desestabilizar el gobierno, la mesa de enlace ha dejado de interpelar o de representar intereses gremiales agropecuarios para ser parte de la pata política de Cambiemos, son parte de la estrategia electoral de la derecha argentina y que la Federación Agraria esté ahí en ese conglomerado verdaderamente es una auténtica vergüenza y demuestra que no tiene ni el más mínimo sentido, ni han comprendido cuál fue el rol histórico de la Federación Agraria Argentina y para qué fue fundada. Es una verdadera vergüenza que la Federación Agraria Argentina esté ahí como fuerza de choque de la derecha neoliberal argentina, no tiene ningún sentido, está en contra de las tradiciones históricas, está en contra de lo que tanto se ha luchado ahí adentro para que la Federación Agraria Argentina fuera una entidad autónoma, independiente, de la política a beneficio de los pequeños y medianos productores y que no tuviera nada que ver con lo que son sus enemigos históricos, que son los latifundistas y los terratenientes. Esta es la verdad, después la disfrazamos de la manera que la queremos disfrazar, disfrazémosla, pero la verdad es esta, la Federación Agraria nació para enfrentar a los latifundistas y a los terratenientes, no para trabajar con los latifundistas y terratenientes para imponerle a la Argentina un plan económico de neto corte liberal y de derecha, productores que se autoperciben oligarcas. Pero bueno, eso es parte de la batalla cultural, ese es el gran triunfo cultural que ha tenido la oligarquía terrateniente argentina, que nos ha puesto a todos en la misma bolsa y les ha hecho creer que todos somos el campo, que el campo es uno solo. Claro, ese es siempre el campo, ¿no? Y el campo es muy diverso. El campo es diverso y usted cuando las diferentes organizaciones gremiales agropecuarias, CRAS, Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria, nacieron directamente vinculadas, directamente vinculadas con el tamaño de las explotaciones agropecuarias. La Sociedad Rural son los grandes estancieros. La Federación Agraria surgió originalmente como representante de los chacareros arrendatarios. CRAS, que surge a partir de la década del 40, surge como representante de los estancieros medianos del interior profundo de la República Argentina. Y Coninagro no se sabe lo que es una representación de cooperativa, que no sé por qué está en el tema gremial, pero siempre nació para defender los intereses de las cooperativas, no precisamente de los productores. Así que el tema de que el campo es diverso lo demuestra por qué están las organizaciones que están. Y después usted tiene las organizaciones campesinas, el Movimiento Agrario Misionero o el MOCASE, que representan el estamento campesino, que también es muy importante en nuestro país, y que esa representación gremial ha sido contada por la sociedad rural y por la derecha argentina. Entonces hoy todos actúan en función de los intereses de la rural. Y por eso es que es una verdadera pena, una pena, que los dirigentes de la Federación Agraria Argentina sean tan serviles y alcahuetes de la derecha argentina. Realmente tendrían que tener un poco de dignidad, hasta dignidad personal, y se avaluar la historia de la Federación Agraria Argentina y ponerse enfrente de este nucleamiento de la mesa de enlace y todos esos planes económicos de libre mercado, de sacar las retenciones y todo más. La Federación Agraria Argentina estuvo históricamente a favor de las retenciones segmentadas. El que más tiene, más tiene que pagar.